y tú estás lista amiga para la rutina de ejercicios de hoy que no tienes ni que apagar la televisión sabes por qué porque la vamos a hacer mira desde aquí desde el sofá y no sé si tú pero yo estoy lista mira tengo mi outfit tengo mis tenis y yo soy bien elástica mire tengo hasta mi botellita de agua tengo todo saben lo único que me falta que maría los deseos de hacer ejercicio y a lo mejor a ti te pasa igual que quieres hacer ejercicio pero te falta esa motivación pero tú sabes que si tú en la vida esperas hacer algo hasta el día que tengas deseo de hacerlo no lo vas a hacer tenemos que hacerlo nos guste o no así que yo estoy aquí para motivarte y no necesitas ni entrenador personal porque ya lo tienes yo te traigo a mi entrenador personal que también es el tuyo mi querido ojalá y cómo estás gracias me encanta el rojo te llega súper gracias si te coge un toro yo soy de todo un poco pero entrenador el estorólogo efectivamente bueno esta rutina esta rutina que nos vivieron abdominales y usted en estas rutinas que estamos haciendo que están teniendo tanto éxito son caseras no necesitas bandelástica pese a ir al gimnasio no necesitas ni entrenador porque mira aquí estoy yo bueno como dijiste muchas personas nos han escrito a mí muchas personas me han preguntado para parte baja de los abdominales que muchas han tenido bebés o muchas han tenido el problema de o sea de bajarla que les cuesta trabajo yo sé que les cuesta trabajo porque a mí me cuesta trabajo tú también no he tenido bebé pero me ha costado trabajo mantener las partecitas aquí abajo entonces bueno tres ejercicios algo que les voy a decir a la gente que compartan este vídeo porque la gente nos está pidiendo los vídeos anteriores y si lo compartes queda en tu muro y entonces no tienes que buscar las otras rutinas que ya hemos hecho exacto y otra cosa también quiero decir un saludo a todas esas personas que nos han inscrito a todas esas personas de todos sus países colombia ecuador perú argentina eeuu díganos de dónde se conecta exacto bueno empecemos y que la gente sigue diciendo que yo te interrumpo voy a tratar esta vez de quedarme calladita para verme más bonito exacto exacto bueno tres ejercicios como dijiste para hacer en casa en el sofá para los abdominales número uno el primer ejercicio muy sencillo maría y esto ya lo hemos hecho varias veces aquí bueno aquí mismo en tu casa mira muy sencillo usted está en su casa bien las piernas la espalda las tiene que poner de una manera recta de un 180 grados más o menos que nos sentamos que aguantas del sofá o sea de la esquina del sillón y puedes empezar a ser uno dos tres cuatro y eso te va a ayudar la parte de aquí abajo de los abdominales si estás teniendo problemas donde si las personas se sienten que no sea que es que está muy muy blandito se puede ir al piso y entonces en el piso igual la espalda de un cierto de un ángulo 185 o 180 grados y las piernas igual uno dos tres cuatro esto lo pueden bueno lo tienen que hacer cuantos 13 de 10 repeticiones 13 de 10 repeticiones acuérdense 13 de 10 repeticiones vamos a hacer aquí uno dos exacto tres ahí y trata de subir un poco más la pierna así ahí 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 y tú ves como toda esta parte de allí te la vas a sentir contrae el músculo contrae los abdominales y te va a doler un poquitico pero ese es el objetivo el objetivo es que te duelen eso quiere decir que te están trabajando son en el sofá amigo pero tengo la lengua de corbata este es el primer ejercicio el segundo María antes de ir al segundo Beatriz García les manda decir que está haciendo sus rutinas y le están sirviendo mucho gracias gracias que nos dejen saber quienes han hecho las rutinas que ya O'Han y yo hemos hecho entre los otros dos videos que hemos hecho tenemos más de dos millones de videos gracias a ustedes que sigan sigan gustándole sigan compartiendo bueno el segundo ejercicio no tienen que muerse pero pero te quiero preguntar dime María dime dime María estamos haciendo hoy para los abdominales pero yo te pregunto cuál es la parte del cuerpo de una mujer que si tú le dijeras que si ella solo se pudiera enfocar en una parte y tonificar una parte cuál tú le dirías que es la más importante para mí sería todas 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 las partes brazo pierna momentito momentito pero o sea cuál es esa parte que cuando una mujer va caminando por la calle tú dices ok wow cuál es para ti después te digo después te digo María pero hay una hay una específica hay una específica después les digo quédense quédense que después yo les digo cuál ustedes creen que será la parte favorita de O'Han y Noah adivinen yo creo adivinen bueno el segundo ejercicio pero me vas a decidir para el final te prometo que te digo dale el segundo ejercicio muy básico sencillo igual estamos sentados en el sofá piernas o sea en el piso o sea los pies en el piso bien recta y nos vamos a estirar de una manera que vamos a poner la mano en la cabeza ok la mano en la cabeza y entonces codo derecho pierna izquierda y sería uno dos así simultáneamente de izquierda a derecha tres cuatro cuando suban acuérdense que cuando vayan a subir mantener la postura recta así exacto ajá izquierda ajá acuérdate que cuando vayas a subir que esté subiendo mantén la postura te lo sientes te sientes bueno el anterior yo lo sentía en la parte baja del estómago exacto esta yo la siento en la parte como se dice la parte bueno la parte de arriba de upper de upper la parte de arriba que serían los cuadritos aquí arriba porque muchas personas igual nos han inscrito nos han preguntado me han preguntado que pueden hacer estos ejercicios son muy buenos cuatro cuatro vamos a hacer los diez exacto cinco seis siete acuérdense cuando vayan para atrás de estirar la espalda tienen que estirar la espalda para que le de el movimiento adecuado para que le de ese apretoncito tienen que apretarlo y hacemos esto tres veces tres rutinas tres de diez o sea hacer tres c de diez repeticiones que serían treinta que serían treinta María te están preguntando de donde es tu ropa deportiva si que está muy buena gracias mi ropa deportiva es de Marielly ella se llama Maxis Body esta muchacha la admiro es la única oye ella es la única diseñadora de ropa deportiva hispana que ella misma la cree ya la dibuja la pinta wow y luego va a un lugar contra las telas y le dicen hágame esto y Mariel y saludos me encanta y me encanta tremenda diseñadora bueno seguimos seguimos bueno ya estaba ya bueno estamos en la misma posición manos en la cabeza igual entonces lo que vamos a hacer para los crunches esto es un crunch que vas a crunchar los abdominales de arriba estamos todavía arriba y igual cuando estés en la posición o sea con la espalda recta vas a bajar uno oh de frente de frente este es de frente dos tres acuérdense cuando suban mantengan la espalda siempre recta y respiren y voten respiren y voten y contraigan ok pero pregunta pregunte un momentito dime Mariel si hicimos este ese se parece mucho a este para que vamos a hacer y muy buena pregunta se parece mucho pero que pasa que este sería para los lateral sería para esta parte aquí lateral de los abdominales y este sería para la parte frontal que es exacto que nos ayuda a sacar o sea y nos va a mantener pero acuérdense tienen que respirar tienen que soltar el aire y los contraen ok el cuarto y último bueno muy sencillo no pero que María las haga que María las haga vamos María cuántos son vamos a hacer 10 de frente vamos María exacto sí después de esto vamos por dos ejercicios faltan dos más no entonces vamos yo estoy más ese sería el tercero María este es el tercero sí no trates de cortar oye me tienen con la lengua de corbata exacto ok dale perdón ok ok uno exacto dos dos contrae ajá contraelo contrae exacto respira y vota respira cuatro exacto ahí mismo cinco ahí ahí llevamos seis eso eso siete ocho nueve y diez bravo eso ya saben ya si van a decir tras que no lo dejes hablar confunde al muchacho ya él estaba sabiendo que era la tres y tú te mediste en el medio María Marín cállate la boca verdad que sí yo lo sé mi gente yo lo sé eso pasa cuando estemos en vivo está bien no hay problema eso pasa cuando estemos en vivo la cosa que pasa en vivo bueno ya hemos hecho ya tres tres entonces el cuarto el cuarto y último ejercicio muy bueno a mí me encanta personalmente porque es un ejercicio de abdominales pero también de resistencia qué pasa que en este en este ejercicio tiene que estirar las piernas y contar o sea este es un poco más técnico pero es de resistencia contar hasta 20 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho siete ocho 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 nueve ocho ocho y así mismo ya llevamos cinco vamos a empezar otra vez pero usted dele ahí ahora y entonces esto te va a ayudar la resistencia te va a ayudar al core a la parte espinal de la espalda y los abdominales ojani te están preguntando cuántas veces a la semana se debe hacer esta rutina yo les recomiendo para las personas que están empezando y más para esas mujeres que han tenido bebé que están un poco bueno sobrepasadas pesadas tienen pueden hacerlo de tres tres veces a cinco veces a la semana o sea los principiantes no pueden empezar pueden empezar por tres hasta que ya el cuerpo hasta que los abdominales se empiecen a adaptar y pueden hacer hasta cinco y te pregunto por ejemplo nosotros hemos hecho otras rutinas se puede hacer como de las rutinas anteriores una el lunes una el martes esta se hace el miércoles y el sábado otra vez yo personalmente yo lo que siempre he hecho es yo hago por ejemplo las rutinas anteriores que hemos hecho las pueden dividir pueden hacer lunes pueden hacer espalda o brazo el martes pueden hacer las piernas para el buri para las pompis y el miércoles pueden hacer abdominales pero yo personalmente los abdominales los tres días todos los días todos los días tenemos que hacer abdominales exacto porque eso te va a ayudar a definir para sacar esa definición definición de los abdominales o sea que mínimo abdominales mínimo tres tres veces al día tres veces al día no tres veces a la semana ya me están hasta confundiendo me están tres veces a la semana o sea que tres veces a la semana es el mínimo que vamos a hacer estos abdominales exacto ok otra cosa que más que más dice la gente no mira este mensaje que hermoso Isabel gracias María por preocuparte por esas mujeres que necesitamos motivación mira tú sabes lo que pasa que por eso es que hemos creado esta rutina que es para para que la puedas hacer desde la casa que no te sientas que tú necesitas equipo para hacerlo desde la casa yo te digo que esto funciona no tienes que ir a ningún lado usted no se tiene que arreglar no tiene que verla a nadie no necesita equipo así que si quieres espérate pero antes en un momento tú me dijiste yo dije que te iba a preguntar que si solo hay si una mujer solo pudiera este enfocar no se le escapa ninguna si tuviera que enfocarse solo en una parte de su cuerpo cual ah y un momentito ay que mucho gusto me gustaría a mi en un momentito vamos a repetir los tres ejercicios para las personas que se acaban de conectar ahora mismo exacto ok ok María pero que lo dejes responder bueno me está preguntando yo te estoy esperando si yo sé eso es lo que pasa yo te voy a preguntar en verdad yo te interrumpo mucho tú sientes que yo no te dejo hablar después te digo yo después le digo yo después en privado le comento él te puso rojito eso sí me puso rojito no es tu persona es tu personalidad y bueno o sea que yo sí te interrumpo no después te digo ahora dijo que no después le digo mira que no te traigo más ay mentira mentira yo sé que interrumpo yo sé que yo me pongo emocionada ok pero si vamos a decir si una mujer tuviera que tonificar o pudiera tonificar solo una parte de su cuerpo ¿cuál tú le dirías que tonificara? porque esa es la que a ti más te gusta ¿cuál sería? o sea la parte del cuerpo esa que cuando estoy en la calle y miro y el cuello esa ¿cuál es? ¿cuál parte sería? ¿qué parte sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿ustedes qué creen? opinen ustedes ¿ustedes qué creen? la gente va a saber cuál es la gente va a saber la gente ya debe estar diciendo porque imagínate después de la esposa que tú tuviste es obvio cuál es la parte ¿cuántas veces tú te has casado? una vez una vez una vez una vez bueno ¿qué parte? ¿y te casaste con una mujer que estaba bien dotada en una parte pero no? tal vez no ¿cuál es la parte? ¿cuál ustedes creen que será la parte? ¿ustedes saben cuál fue la primera esposa de Ohani? opinen digan dime ¿cuál es esa parte que a ti? esa parte que tú le dirías a la mujer esa es mira esa parte sería las pompis ¡ay! ¡obvio! obvio obvio una de esas partes del cuerpo que en muchas situaciones yo he estado y cuando es lo primero lo primero que veo no sé otra persona y eso fue amor a primero a vista con tu primera esposa por eso ¡ay! perdón me quedo callado bueno bueno mi querido Ohani gracias por haberme acompañado oiga sigan a Ohani que vamos a pararnos y para despedirnos sigan Ohani en las redes sociales exacto que lo pueden conseguir en Ohani Noah pero es la foto que se ve el mar detrás ¿ok? la foto ahora te estoy interrumpiendo ahora me toca a mí la foto en la foto de Ohani Noah que se tiene mi página nueva de Facebook salgo yo con una camiseta negra que sería así él está así o sea mirando mirando el agua adivinen dónde o sea adivinen adivinen y quién y quién y quién la tomó María la foto es ahí y se la tomé yo así que vayan a su página síganlo has aumentado un montón de seguidores gracias a ti como siempre y también rapidito en la página de Instagram sería Ohani no a uno y a mí también me pueden seguir en Instagram mariamarimmotivation y a todas las personas que quieren saber sobre los outfits de Marielly les vamos a dejar el link también aquí que son bellísimos porque le quedan Marielly les quedan bellísimos Ohani pero qué lindo ¿el outfit o María? las dos mira que después no me trae y después no me invita me voy a poner rojita yo qué linda bueno un besote chao chao